Esta tarde se reportó una situación tensa en la zona centro de la Ciudad de México. Dos sujetos que viajaban en una motocicleta fueron interceptados por otras dos personas armadas quienes dispararon en múltiples ocasiones desde otra moto. Esto ocurrió a la altura del bajopuente de Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma en la Colonia Guerrero. Una de las víctimas murió ahí en el lugar y su acompañante fue trasladado al hospital. Los agresores fueron detenidos minutos más tarde por elementos de seguridad ciudadana. Según los primeros reportes, la agresión fue directa contra los tripulados.